hola cómo están bienvenidos el día de hoy les traigo esta está este foquito que es de la marca lean back tres años de garantía norma oficial mexicana luz blanca de 10 watts que consume 10 watts y alumna con un foco de 60 watts y genera 900 lumens dice tecnología led tecnología led es un foco que costó como 40 pesos y vamos a verlo es de plástico no sé qué contamina y más y los focos de cristal o estos de plástico vamos a ver así es su abajito donde se conecta ese foco foco y esto es plástico es plástico lean back es la marca la libertad luz blanca lean back de bolsa de cantilla vamos a ver qué más dice modelo 3 pk led 10 watts guión efe código 32 82 y se desconecten la fuente alimentación conectar únicamente a la tensión de la línea correcta bueno acá dice luz blanca 6500 k 900 lumines de flujo luminoso 10 watts consume 127 volts 170 MHz 170 MHz 15 mil horas 15 mil horas se sabe que esto te dura 15 mil horas encendido efe 27 omnidireccional y tipo de pulpo A vamos a ver dónde lo hicieron no es de China hecho en China hecho en China la página tp limbal.mx que es el que lo traen hasta México esto es hecho en China y pues no hay mucho que decir es un poco normal lo conectas e ilumina de color blanco porque es luz blanca si tú quieres luz amarilla también puedes comprar esto es plástico plástico suscríbanse al canal y estamos en contacto bye bye no 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 ¡Suscríbete al canal!